Elon Musk ha comenzado a compartir en su red social vídeos con reflexiones liberales de Javier Milei. Una magnífica oportunidad para que las ideas de la libertad vayan ganando posiciones dentro de la batalla cultural. Que ahora mismo Javier Milei está concentrando la atención mediática de todo el mundo. Y si Javier Milei defiende unas ideas liberales libertarias, entonces ahora mismo esas ideas liberales libertarias han regresado al foco de la atención pública mundial. Un claro ejemplo de esto. Hace un par de días Elon Musk compartió en su red social de Twitter o de X un extracto de una entrevista antigua a Javier Milei donde Javier Milei reflexiona sobre el concepto de igualdad desde un punto de vista liberal. No sólo se trata de que el propio Elon Musk le esté prestando atención a las ideas de Javier Milei y en principio parece que le gustan o al menos que le agradan ciertos puntos de las ideas de Javier Milei. Se trata también de que Elon Musk al divulgar estos vídeos está haciendo llegar las ideas liberales de Javier Milei a muchísima gente. Por ejemplo, el extracto de la entrevista del que hablamos ya ha sido visualizado en Twitter por más de 60 millones de personas. La idea importante que traslada Javier Milei en este vídeo compartido por Elon Musk es que justamente la intervención coactiva del Estado para arrebatarle su propiedad a unas personas y dársela a otras con la excusa igualitarista material, con la excusa de la mal llamada justicia social, que ni es justicia ni es social, esa intervención supone una conculcación de la igualdad ante la ley. Porque supone que estamos atacando los derechos de una persona, su libertad y su propiedad, para beneficiar a otra persona a través de mecanismos coactivos. Y sostiene mi ley que si un Estado abusa mucho de esto, si un Estado se convierte en una herramienta de parasitismo generalizado, ese Estado no sólo eliminará la libertad dentro de esa sociedad, sino también la prosperidad. Y es que lo opuesto a la igualdad jurídica, a la igualdad ante la ley, es el privilegio. Y por tanto, la justicia social, en la medida en que ataca la justicia y la igualdad ante la ley, que está inherentemente vinculada a la idea de justicia, la justicia social, al anular la justicia y la igualdad ante la ley, lo que hace es extender el privilegio. Y una sociedad basada en el privilegio es una sociedad que socava una de las bases de la prosperidad. En definitiva, y como decía, la victoria electoral de Javier Milei es una oportunidad única para que muchas ideas tradicionales del pensamiento liberal sobre las que se ha fundamentado el desarrollo social, político y económico de Occidente durante siglos, vuelvan a estar de actualidad y vuelvan a brillar después de que el Estado, durante las últimas décadas, haya ido oscureciéndolas hasta volverlas irreconocibles. Ojalá la victoria política de Javier Milei sea un primer paso para... ... ... ... ... ...